Estoy en la avenida regional y procedo a desmontar la valla de mi campaña porque la alcaldía de Medellín dio la orden inmediata de desmontarla. Voy a cumplir con la orden de la administración municipal porque soy una ciudadana ética y cumplidora de la institución. Pero no sin antes denunciar que estoy siendo víctima de persecución política. Estoy siendo víctima de agresión por parte de la alcaldía. Se está violando mi derecho a la igualdad. En especial porque hay candidatos, por ejemplo, el candidato del Partido Verde, número 8, que ha puesto vallas en separadores viales y a ellos no les han dicho nada. Alcalde, usted puede agredirme, violentarme, vulnerar mis derechos, pero no puede evitar su revocatoria ni puede evitar que yo siga trabajando con amor, con pasión y con vehemencia por mi ciudad, Medellín.